En Santa María del Oro Era el 21 de octubre del año de 86 Unió Lázaro Rivera y Don Faustino Valdés La ventaja de Rivera que primero disparó Atravesando a Faustino que gravemente cayó Faustino muy mal herido ya casi va a agonizar Este pollo me lo llevo, no se los puedo dejar Este señor Don Faustino era un hombre muy valiente Que para no irse solo le dio un balazo en la frente El señor Tino Valdés siempre moría en la raya Estos versos los compuso el señor Don Pedro Amaya Ya con esta me despido de aquí de mis funerales Adiós amigo querido, el señor Miguel Morales Vuela, vuela palomita, no des la vuelta al revés Aquí termina el corrido de Don Faustino Valdés El señor Tino Valdés Vuelo, vuela palomita, no des la vuelta al revés Vuelo, vuela palomita, no des la vuelta al revés Gracias por ver el video.